No, normalmente el tema de mi ansiedad es de mucho tiempo, así que un tema personal, yo creo que necesito estar pensando en movimiento porque es un tema ya personal, no quiero dar ningún mensaje realmente, es que analizo mejor caminando y moviéndome que parado, es un tema personal, y es un tema de a veces de estar muy involucrado con el club que hoy estoy, y siempre me ha pasado normalmente en todos lados. Hoy estoy mucho más tranquilo, o sea que si usted ve esta versión es una versión mucho más aplacada que en otros momentos, pero en realidad es una incapacidad personal de no poder pensar parado y bueno, no creo que lo corrija a esta altura. Creo que Nietzsche pensaba caminando también, averigüe, creo que Nietzsche, que es filósofo, pensaba caminando.